La aeronave hizo una S en el aire. Y eso es lo último que deben de hacer. El MIG está detrás. Congela ahí, por favor. El MIG lo tenía en el blanco. ¿En qué estaba pensando en ese momento? No tienes tiempo de pensar ahí. Si lo haces, morirías. Es mucho el riesgo para un avión de 30 millones, teniente. No, 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 no. Se necesita mucho valor para hacer eso. A continuación, veremos un ejemplo perfecto de una maniobra correcta. ¡Teniente! Maverick. Maverick. Teniente. Teniente. El análisis que hice de su táctica de vuelo no era más que mi opinión como profesional. No te escucho. ¡Pero voy a terminar de hablar de una vez! Pues, teniente, mi análisis de su técnica de vuelo era correcto. No me digas. ¡Claro que sí! Pero oculté algo más. Creo que eres un piloto genial, Maverick, pero no podía decirlo. Tenía miedo que todos en esa clase pudieran ver a través de mí. No quería que todos supieran que estoy enamorada de ti. Eso es lo último que se debe hacer al pasar la ratonera. ¿Qué pensaba en ese momento, Maverick? No tienes tiempo de pensar en ese momento. Si lo haces, sacan ventaja. Pero arriesgó mucho con esa técnica, capitán. Afortunadamente le salió bien y el equipo rojo perdió. Este enfrentamiento fue una victoria para nosotros. Pero se los estoy mostrando como algo que no se debe de hacer. Jamás. Hostia, tío. ¿Habéis hecho una maniobra excelente? A continuación veremos un típico ejemplo de la técnica teórica. ¡Capitán! El análisis que hice de tu técnica solamente la me opinió como profesional. No te escucho. Y dices que soy imprudente. Cuando compito, aunque no lo creas, mi equipo es lo primero. Y yo voy a terminar lo que estaba diciendo. Mi crítica en tu técnica en la ratonera ha sido acertada. ¡Ja! ¿Eso crees? Sí, eso creo. Pero hay algo que no te he dicho. He visto una gran maestría en ti cuando te veo competir. Pero eso no lo podía decir ahí. Tenía miedo que el equipo me descubriera. No quiero que nadie sepa que me he enamorado de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!